El trabajo conjunto, Ceres y Departamental y el Tribunal Electoral tenemos datos preliminares de registros nuevos de 30.562 y los que están cambiándose de domicilio y actualizando su información tenemos 37.964, en total tendríamos 68.526, esto que indica que la población se está yendo a empadronarse a los puntos del área urbano, así también como en el área urbana. El proceso de inscripción termina el 14 de julio, importante recalco a toda la población llevar su cédula de identidad en la mano o actualizado, original y vigente. A nivel departamental tenemos 128 puntos y aquí en el municipio de Cochabamba tenemos uno móvil que está recorriendo de acuerdo a la solicitud. Tenemos en diferentes lugares, en la Plaza Colón, tenemos en la Avenida Suecia, en Villa Pagador, en Vallehermoso, tenemos en la zona sur, en lo que es donde el avión más o menos, y tenemos aquí en lo que es la Avenida Simón López, 16 equipos. Esto es fundamental y también en los municipios capitales, está justamente en las plazas principales, cerca de las plazas principales, funcionando estos puntos de empadronamiento biométrico para dar y con el fin de que la o el ciudadano se acerque de manera cómoda.